Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, de parte de tu servidor y de nuestra congregación, el Ministerio de las Iglesias, del Amanecer de la Esperanza. Te saludamos, te bendecimos, damos gracias a Dios, porque ha permitido que a través de este medio, tú puedas estar contactado con nosotros. A continuación vamos a predicar la palabra y oramos para que ella sea un instrumento de Dios para bendecir tu vida, para edificarte. Te bendigo a ti, a tu familia, que Dios te dé más de lo que tú pides y de lo que tú entiendes, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Te invito a que juntos, a continuación, estudiemos la poderosa palabra de Dios. Amén. Amados, la lectura bíblica se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 39, los versículos desde el 21 hasta el 29, dice así. Y pondré mi gloria entre las naciones y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano que sobre ellos puse y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí y yo escondí de ellos mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos y cayeron todos a espada. Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones, hice con ellos y de ellos escondí mi rostro. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, ahora volveré la cautividad. Termina la dispersión. Ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso con mi santo nombre y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Cuando los saque de entre los pueblos y los reúna, y los reúna de la tierra de sus enemigos y se ha santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová su Dios cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, otra vez dice y los reúna, fin de la dispersión y los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos ni esconderé más de ellos mi rostro porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel y firma, dice Jehová el Señor. Amén. Palabras, palabras de restauración. Amén. Gloria a Dios, palabras de restauración. Vamos a ver, vamos a ver como el Señor nos ayuda a exponer la palabra. Aquí, mis amados Dios da un mensaje doble un mensaje a las naciones un mensaje a Israel y luego combina los dos mensajes y hay una palabra que se repite varias veces y es el verbo conocer o saber y sabrán y sabrán las naciones y sabrá Israel por ejemplo dice el versículo el versículo 21 y pondré mi gloria entre las naciones y todas las naciones verán mi juicio que 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 habré hecho y mi mano que sobre ellos puse dice en aquel día en adelante oiga sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová sabrá 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 que Jehová que a la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado por cuantos se revelaron contra mí y yo escondí de ellos mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos dice y cayeron todos a espada Dios pondrá su gloria en las naciones y las naciones verán su juicio que habrá hecho y su mano que que puso sobre ellos las naciones sabrán o conocerán en aquel día que la casa de Israel fue llevada cautiva por su por su pecado por cuantos se revelaron contra Dios y que el Señor por razón de su rebelión quitó el rostro miró el rostro de ellos y los entregó a las manos de los enemigos son las cosas que Dios quiere que sepan las naciones dos cosas quiere Dios con respecto a las naciones las naciones deben conocer la gloria de sus juicios el poder el poder de sus juicios a las naciones Dios quiere mostrarles su gloria y su poder y que entiendan porque el ha juzgado a las naciones pero simultáneamente quiere que Israel entienda también que que por sus pecados y por sus rebeliones les vino el mal a los hijos de Israel yo pregunto porque Dios quiere mostrar que el juicio de Israel fue por sus pecados porque lo repite si ustedes se dan cuenta dice acá primeramente habla que sabrá Israel en aquel día que yo soy Jehová su Dios y vuelve y lo repite ya más adelante lo voy a ir diciendo porque quiero resumir el mensaje yo pregunto porque Dios quiere mostrar que el juicio de Israel fue por sus pecados escribo Dios como esposo de Israel quiere hacer claro que la humillación y el fracaso de Israel fue consecuencia de sus pecados y rebeliones y no por infidelidad del Señor por indiferencia suya o por impotencia suya Israel fue infiel y acarrió su propia desgracia ahora porque Dios tiene quiere que las naciones sepan eso es muy importante y porque Dios quiere hacer claro en un momento como este donde él decide intervenir a libertar a su pueblo y como repite varias veces ponerle fin a la cautividad y volver a reunir a su pueblo y habla de aquel día cuando él lo hará y enfatiza varias veces y me llama la atención lo que deben saber las naciones y lo que debe saber Israel nosotros los seres humanos vivimos siempre dando explicaciones y justificándonos y queremos hay cosas que queremos que todos sepan especialmente que nosotros no somos culpables siempre defendiendo nuestra reputación pero somos humanos pero la mayoría de las veces Dios no da explicaciones especialmente cuando hay un mal espíritu pero en esta ocasión en esta ocasión Dios tiene un propósito con dar una explicación porque Dios decide hacer algo grande a favor de su pueblo y él quiere que tanto las naciones como Israel tengan claridad conozcan ahí cuando dice sabrán el verbo saber es el verbo conocer tan tan usado en la Biblia y conoció Adán a Eva y conoció y conoció Jacob Jacob Alea esa palabra que se usa tanto conocer a Dios conocer a Jehová que intimar con él tiene muchos significados y verán a medida que vayamos estudiando cuál es el interés de Dios Dios sale a defender su nombre y dice versículo 25 dice y me mostraré celoso por mi santo nombre Dios sale a defender la reputación de su nombre algo muy importante muy importante Dios quiere que las naciones conozcan su gloria por medio de sus juicios también que conozcan su justicia y su poder porque Dios quiere que las naciones sepan que lo que le sucedió a Israel fue por causa de sus rebeliones eso es muy importante ya van a ver que en ambos casos lo que Dios quiere que conozcan las naciones y lo que Dios quiere que conozca Israel tiene una relación Dios castiga a las naciones por una causa y Dios disciplina a su pueblo por otra causa en este momento estamos viviendo una pandemia el propósito de Dios con esta plaga con las naciones es uno y el propósito con la iglesia es otro simultáneamente está logrando dos propósitos uno con las naciones otro con su pueblo las naciones deben saber por qué los juicios de Dios miren lo que dice el primer versículo y pondré mi gloria entre las naciones y todas las naciones verán verán mi juicio que he hecho y mi mano que sobre ellos puse lo verán lo sabrán van a ver la gloria de mis juicios Dios es el Dios de las naciones es el soberano de los pueblos él hace lo que quiere en el cielo y en la tierra y nadie que se ha levantado contra él le ha ido bien tiene todo el derecho sobre las naciones muchas veces pasa por alto las obras malignas de las naciones pero cuando se satura todo y él decide ponerle freno a la injusticia y a la maldad del hombre entonces él desciende y juzga a las naciones siempre como padre siempre buscando el bien de los hombres porque cuando Dios trae juicios a las naciones Dios tiene también propósitos de salvación nadie puede dudar que Dios mandó a Jonás en el tiempo donde Asiria era un azote para el mundo entero incluyendo a Israel y la reacción de Jonás contra los ninivitas niniv era la capital de Asiria y Asir el imperio que estaba destruyendo el mundo entero por eso por el prejuicio Jonás no logró reconciliarse con la misericordia de Dios Jonás entendía que Dios solamente tenía misericordia de Israel y que Dios no tenía misericordia de las naciones y mucho menos de Asiria que era un pueblo totalmente cruel iniquo y que adoraba a otros dioses por eso su actitud el pecado de Jonás fue que no no entendió ni se reconcilió con la misericordia de Dios por eso lució tan mal pero Dios le dio una enseñanza a Jonás y a nosotros que Dios puede tener misericordia de una nación impía porque Dios es bueno y es misericordioso amén Dios luchó contra Jonás y preparó muchas cosas y llevó a Jonás a donde él quiso ustedes saben la historia preparó un pez que se lo tragase lo hizo llegar a a lo profundo del Seol como él dice que tenía en el cuello las todas esas malezas del mar las algas marinas lo asfixiaban y en ese en ese estado salmea y clama a Dios luego que sale del vientre intimidado y a la vez impresionado por el amor de Dios hacia él que lo salva entonces va a predicar a Nidive simplemente por miedo simplemente por cumplimiento cumplimiento y fue dio el mensaje de mala manera como el que vende un periódico en 40 días Nidive será destruida en 40 días Nidive será destruida y por dentro diciendo que no se salve nadie y se maravilló porque a pesar de que él no dio el mensaje como lo dio Noé que quería que todo se salvara dice que desde Reata los perros se convirtieron es increíble que Noé pregonero de justicia predicó con todo su corazón para que el mundo se convirtiese y nadie se convirtió solo su familia porque aquellos días la familia seguía al patriarca Jonás que no quería que nadie se salvara y dio el mensaje de mala gana todos se le salvaron porque el resultado de la predicación no depende del mensajero sino del Dios del mensajero El trabajo de nosotros es dar el mensaje el resultado está en el corazón del hombre y la misericordia de Dios pero Dios aunque tiene un pueblo no ignora a las naciones porque Cristo murió por todos y Dios quiere que Dios decidió glorificar su nombre a través del pueblo cuando las naciones se apartaron de Dios en el caso de decinar allá en la segunda dispersión que las naciones fueron esparcidas por el mundo entero y se rebelaron contra Dios Dios eligió a Abraham y le dijo serán benditas en ti todas las familias de la tierra y el plan era con todas las familias de la tierra pero el instrumento era Israel la nación de Dios y Israel no entendió en su orgullo en el orgullo de su elección creían que Dios era exclusivo de ellos porque se había casado con ellos y no se daban cuenta que ellos simplemente el matrimonio de Dios el pacto de Dios con ellos era tener propósito de salvar a las naciones Israel lo ignoraba muchas veces no entendemos que aunque la gracia nos distingue la gracia no fue dada para distinguirnos la gracia fue dada para un propósito cuando la gracia llega a nosotros somos honrados somos saborecidos y eso nos hace ver a Dios como que es una propiedad privada pero Dios solamente pertenece a él y a su propósito aunque se entregue y se dé por su pueblo alábele eso no fue fácil de entenderlo para Esther una niña huérfana una cenicienta que llegó a ser reina y pensaba que era porque era exclusiva de Dios y no sabía que era un instrumento en un momento dado para salvar a su pueblo de un decreto de muerte no lo entendió fue difícil entenderlo fue muy difícil eso le pasó a Israel en tiempo de Jesús no entendieron el tiempo de su visitación y el juicio de Dios no entendieron lo que no entendieron con José no entendieron que lo que ellos lo que ellos le hicieron fue lo que Dios usó para salvar a Egipto y a las naciones y también simultáneamente salvar a Israel no entendieron que Dios permitió su rebelión y que crucificaran al Señor de la gloria para que el evangelio pasase a los gentiles y todos los gentiles sean salvados hablando de la dispersión Dios es tan maravilloso y tan perfecto en todos sus caminos y saca provecho a todo porque porque si a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien cuanto más las cosas van a favorecer a Dios Dios usó la dispersión para que los judíos fuesen por el mundo entero y a través del pueblo judío esparcido los piadosos el Dios de Israel fuese conocido en Babilonia como pasó con Nabucodonosor y en otras naciones los judíos piadosos fueron un testimonio y el Dios de Israel fue conocido por la en la dispersión cuando Israel fue llevada a las naciones o los dos pueblos fueron esparcidos por las naciones en el tiempo de Jesús había judíos en el mundo entero en el mundo entero yo predico un mensaje días atrás de que Jesús es el congregador el que reúne a los esparcidos y miren como se cumplió el día del Pentecostés Dios eligió ese día especial para derramar el Espíritu Santo y había allí dice la Biblia adoradores judíos y prosélitos de todas las naciones y no es una casualidad que allí enumera todas esas naciones que vinieron a adorar a Jerusalén los dispersos de las naciones junto con los prosélitos que eran los prosélitos los gentiles que no eran judíos que se habían convertido por el judaísmo estaban ahí adorando a Dios en la fiesta siguiendo la ley de Moisés el día de Pentecostés pero Dios lo tenía todo preparado y allí en ese momento que Dios los llenó a los 120 del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas y Pedro se levantó con los apóstoles y expuso la palabra y allí mismo se convirtieron tres mil personas y esos y esos separcidos tres mil que eran de las naciones se fueron a todas las naciones pero esta vez se llevaron el Evangelio y llevaron el Evangelio a todos los lugares mis amados el eunuco que servía a la reina de Candace era un prosélito judío y también se fue y llevó el Evangelio ustedes pueden leer las epístolas de Pedro que dice a los esparcidos de las doce tribus de Israel y Santiago también se dirige a ellos cuando Pablo hizo los tres viajes misioneros Pablo Pablo se fue primeramente iba a la sinagoga de los judíos los judíos separcidos por el mundo entero y de hecho allí comenzó la iglesia porque muchos judíos en la sinagoga se convertían al Señor en todos esos lugares de la tierra y esos judíos entonces siguieron predicando luego vino el gran avivamiento de la salvación allí en Antioquía de Siria donde Dios hizo la obra a través de Pablo y de Bernabé en otras palabras en resumen Dios usó la misma dispersión para llevar su gloria a las naciones por eso dice yo quiero que las naciones conozcan mi gloria a través de mis juicios ¡Aleluya! Amén quiero miren lo que lo dice mis amados y pondré mi gloria entre las naciones y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano que sobre ellos puse a través de los juicios las naciones conocieron a Dios el juicio a Israel el juicio a las naciones Dios siempre tiene un propósito escondido debajo de las de las mangas Dios no actúa impulsivamente como nosotros Dios no está improvisando sus obras son preparadas desde antes de la fundación del mundo el diablo no se puede sentar a jugar ajedrez con Dios porque Dios dice Dios da la espalda y dice juega como tú quieras que yo gano como quiera Dios Dios da la espalda y el diablo hace trampa mientras él da la espalda y después viene Dios y dice ja que mate él no puede ser vencido de lo malo nadie lo sorprende nadie lo impresiona nadie lo vence nuestro Dios es Dios nuestro Dios es Dios o no fue a través de los juicios que el faraón conoció a Dios y hasta y hasta le dijo a Moisés ora por mí por mi casa el que dijo yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir al pueblo Dios es Dios los juicios aunque sean severos aunque sean punitivos o de castigo tarde o temprano es misericordia justos y verdaderos son tus juicios rey de los santos dice el apocalipsis de al aplauso al Señor las naciones verán mi gloria las naciones sabrán Dios usó siempre la dispersión usó la dispersión de Abraham para salvar cumplir su propósito en Palestina usó la dispersión de José que fue llevado a Egipto para salvar a Egipto a las naciones y para salvar a Israel usó la dispersión de Judá para llevar el evangelio al imperio de los caldeos usó la dispersión de las 10 tribos para llevar el evangelio a todo lo que era el imperio de los asirios usó la dispersión de los judíos cuando los romanos destruyeron el templo en el año 70 después de Cristo y los judíos fueron esparcidos por el mundo entero y Dios dijo a la iglesia ir por todo el mundo y predicate el evangelio pero cuando llegaron ya estaban los judíos por eso Pablo lo primero que hacía cuando entraba a una ciudad y primeramente a los esparcidos Jesús comenzó el evangelio diciendo no vayan a samaritanos no vayan a nada vayan a la casa a las ovejas perdidas esparcidas de la casa de Israel Dios esparce para reunir Dios manda juicios para manifestar su gloria y su misericordia Dios es bueno Dios es el solo sabio Dios y sus caminos son perfectos amén eso me hace deducir a mí que esta pandemia tiene consecuencias gloriosas para el propósito de Dios para la gloria de Dios y para el beneficio de las naciones y también sobre todo de su pueblo hoy hay angustia mañana sabremos que Jehová es Dios ¿por qué Dios quiere que las naciones sepan que si a Israel le fue mal fue por sus rebeliones que si Dios Dios le está diciendo ellos se rebelaron contra mí la palabra rebelión que usa varias veces está hablando aquí de algo que es que es traición algo que se hace con alevosía con orgullo con ostinación así le dieron la espalda a Dios escuchen escuchen lo siguiente Dios a las naciones quiere que las naciones sepan que Israel que Israel fue llevado cautivo por sus rebeliones y que yo le di la espalda a Israel por sus rebeliones porque Dios quiere que sepan eso las naciones porque el nombre de Dios el nombre de Dios estaba íntimamente ligado a Israel porque Dios era el esposo de Israel acuérdense de todas las veces que hemos estudiado desde que Dios hizo el pacto con Israel cuando lo sacó de Egipto y dijo yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo y cada vez que hay restauración lo hemos leído Dios dice y tú serás y yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo Dios tuvo un matrimonio con Israel es un matrimonio un pacto es un matrimonio entonces mis amados cuando a tu esposa le sucede algo si hay algo cuestionable en la vida de tu esposa tú eres cuestionado como esposo inclusive si ella te es infiel van a decir por algo le fue infiel el tipo es un flojo el tipo no la atiende el tipo no le da tiempo el tipo es malo porque por algo le fue infiel si está metida a la esposa en algo dudoso en una mafia en un mal negocio va a una corte la acusan de lo que sea el esposo es cuestionado aunque aparentemente no haya hecho nada inclusive si es juzgada por malos negocios van a investigar también al esposo a ver si él es cómplice o no es así porque lo hacen porque son un matrimonio son una sola cosa están ligados son una familia viven bajo un mismo techo comparten intimidad y siendo el esposo la cabeza de su esposa lleva también su nombre y sufre tanto la honra como la deshonra disfruta de la honra si la mujer es siel es honorable pero sufre de lo contrario si la mujer es siel o no es así entonces imagínese que a tu esposa le pase esto que es llevada cautiva es llevada presa y es humillada como Israel públicamente y es violada y muchas cosas y hay cuestionamiento como pasó con Judá e Israel entonces en aquellos días en aquellos días la gente relacionaba los pueblos con sus dioses ellos atribuían a los dioses todo por ejemplo si ellos vencían a un pueblo decía ellos decían no solamente Israel decían Dios los entregó en nuestras manos eso no solamente eran los judíos que hacían eso los judíos decían los filisteos nos vencieron Dios nos entregó en sus manos mi mujer es estéril Jehová se romatriz o no era así le atribuían todo a Dios pero también los pueblos el faraón pensaba que sus dioses eran superiores por eso desafía a Jehová usted lo puede ver miren lo que se da querido y le dijo a Ezequiel allá en la muralla el capitán no los engañan el rey Ezequiel diciendo que el Dios que el Dios de ustedes los puede librar acaso pudo librar a Israel que ya los vencí se fueron a las naciones acaso alguna de las los dioses de las naciones han podido librarlas del rey de Asiria no se dejen engañar por Ezequiel Jehová no podrá hacerlo es porque cree que sus dioses son superiores ahora dice Dios yo voy a salir a defender mi nombre el prestigio de mi nombre ahora voy a tomar celo por mi nombre y las naciones van a tener que saber que no fue por mi culpa que Israel fue humillada y transportada sino que fue por sus rebeliones Dios quiere que quede claro a las naciones no vayan no vayan ustedes a pensar que fue infidelidad mía indiferencia mía o impotencia mía cuantos saben que a Dios le importa su nombre amén 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 amados hay que entender que nosotros estamos ligados con Dios y Dios con nosotros Jesús dijo que y enseñó que si nosotros obramos bien los hombres glorificarán a Dios pero Dios le dice a Israel mi nombre ha sido blasfemado por causa tuya entre las naciones lo dice a través de Ezequiel y de Jeremías en el contexto de la dispersión o no tiene Dios derecho a defender su reputación y su prestigio aunque él no lo necesita porque aunque se ha juzgado mal sigue siendo el juez de toda la tierra y sigue siendo el Dios perfecto incapaz de hacer daño incapaz de equivocarse incapaz de corrupción porque él es el Dios emuná él es el Dios verdadero en él no hay corrupción la corrupción pertenece a sus hijos en este caso Israel Dios que Dios quiere mostrar a Israel ya dije que a las naciones su gloria y hacer claro que él no es responsable por lo que le pasó a Israel ahora que mostrará Dios a Israel en aquel día en el día de la restauración miren lo que dice voy a leer los versículos 22 y 28 leamos el 22 y el 28 dice el 22 y y de aquel día en adelante así se llama el mensaje de hoy como se llama y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios desde aquel día en adelante y no se ponga a cantar la canción de Rafael de España desde aquel día porque van a ver porque Dios enfatiza en el 22 oiganlo bien voy a leer otra vez el 22 y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios y dice el 28 y sabrán que yo soy Jehová su Dios cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos desde aquel día ya hemos dicho lo que Dios quiere que sepan las naciones y por qué ahora que es lo que Dios quiere que sepa Israel porque Dios quiere mostrar que el juicio de Israel fue por sus pecados ya dije Dios como el pozo de Israel quiere hacer claro que la humillación y el fracaso de Israel fue consecuencia de sus pecados y rebeliones repito y no por la infidelidad del Señor o por indiferencia o impotencia suya Israel acarrió su propia desgracia Dios sale a defender la gloria de su nombre pero ahora Dios quiere mostrar algo a Israel que es lo que el Señor hará en aquel día que convencerá a Israel de que Él es su Dios que es lo que va a ser Dios leamos los versículos del 25 al 29 dice el 25 por tanto oiga la palabra por tanto hace Dios ahí un paréntesis para dar una explicación por tanto así ha dicho Jehová el Señor ahora volveré la cautividad de Jacob que sucederá en aquel día día que Dios volverá o terminará con la cautividad de Jacob segundo que más hará y tendré misericordia de toda la casa de Israel que tendrá que tendrá misericordia de toda la casa de Israel porque traer a Israel de la cautividad después de su rebelión y después que le 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 dio la espalda a Dios y le dio la serviza a Dios entonces en misericordia y tendré misericordia de toda la casa de Israel y hoy sigue diciendo y mostraré y me mostraré celoso por mi nombre en otras palabras como dice en otro pasaje no lo hago por vosotros o casa de Israel sino por mi nombre lo hago ustedes se han portado mal me han hecho lucir mal delante de las naciones ahora tengo yo que salir a vindicar mi nombre pero lo voy a hacer por misericordia pero más por mi nombre versículo 26 y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevalicaron contra mí cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante cuando los saquen de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y se ha santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones y ahora repite y sabrán que yo soy Jehová su Dios cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones los reúna nuevamente sobre su tierra sin dejar a ninguno de ellos entonces la pregunta es tengo aquí mis notas para aclarar que es lo que el Señor hará en aquel día que convencerá a Israel de que Él es Jehová su Dios o no lo sabían antes número uno volveré a la cautividad de Jacob número dos tendré misericordia de la casa de Israel número tres mostraré mostraré celo por mi santo nombre número cuatro ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevalicaron contra mí cuando habiten en su tierra con seguridad y no hay a quien los espante escuchen porque Dios quiere que sepan que de ese día en adelante conocerán que yo soy Jehová su Dios escuchen Dios usará su misericordia su perdón y su intervención a favor de su pueblo para tocar sus corazones y lograr que por medio del arrepentimiento vean y sientan su vergüenza por el quebrantamiento abran los ojos sientan vergüenza reconozcan su extravío y se vuelvan a Dios entonces sabrán que Jehová es su Dios y el instrumento es la misericordia en otras palabras cuando Israel aquel día vea que Dios en lugar de juicio tiene misericordia en lugar de represalia Dios sale en su defensa y que Dios no les paga estoy hablando de los hijos de Israel no les paga de acuerdo a sus maldades y aunque es una esposa inciel porque la palabra hay rebelión que se repite varias veces es traición se traduce traición infidelidad con alevosía y obstinación rebelión abierta contra Dios no por debilidad sino por rebelión porque Dios envió muchas veces a los profetas y no no les hicieron caso en otras palabras Israel se merecía quedarse en la cautividad para siempre y porque fue fue llevada cautiva porque no podía convivir con Dios en el lugar que Dios había establecido como el lugar de su morada donde puso su nombre sus ojos y su corazón y fue capaz de sacarlos de allí destruir el lugar de adoración y ver blasfemado su nombre porque las naciones interpretaban que cuando un pueblo era humillado de esa manera era porque su Dios era débil era flojo no servía esta es la respuesta cuando lo saque de entre sus enemigos y se ha santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones lo que más me apela aquí es que Dios usará su misericordia para hacer saber y conocer a Israel que yo soy Jehová su Dios escucha iglesia la misericordia siempre ha revelado que Dios nos ama incondicionalmente la misericordia nos revela nos hace ver nos muestra que Jehová sigue siendo nuestro Dios siempre aunque nosotros le avergoncemos y nos apartemos de él aunque seamos infieles él permanece si él yo seré su Dios y tú serás mi pueblo le está diciendo yo todavía me considero tu Dios y todavía te reconozco como mi pueblo todavía en otras palabras al Dios salir en defensa de Israel naturalmente lo hace por amor a su nombre por celo a su nombre por su prestigio por amor a su nombre y después por amor a su pueblo entonces a través de su intervención poderosa de misericordia Dios manifiesta que él es Dios porque si un día usted pierde su confianza en la Biblia como palabra de Dios y usted se le nubla el entendimiento y por su incredulidad llega a ser ateo que Dios lo libre y diga Dios no existe te voy a dar una manera de guiarte nunca en la historia nunca un pueblo ha salido de su tierra y ha regresado nunca Judá salió 70 años y regresó Israel aunque esté parcida por las naciones muchos han regresado después de Cristo el emperador Tito Vespasiano destruyó el templo de Jerusalén y en el 132 135 los judíos fueron esparcidos por el mundo entero hablando de nuestra era y duraron casi 20 siglos fuera de su tierra y Dios comenzó a favorecer a Israel y a regresar hasta que se formó el Estado de Israel en mayo de 1948 después de 20 siglos volvieron y Dios dijo que iban a regresar como es posible cuando esa tierra pertenecía a naciones poderosas por muchos siglos no hablaron su idioma por 500 años y volvieron a hablarlo el que no cree en Dios que vea la historia de Israel el más indigno de todos los pueblos pero un pueblo que nos habla que Dios es real en la historia del hombre usted usted no se lo puede atribuir a una circunstancia histórica porque si pasa una sola vez como dice un anuncio de un vehículo si pasa una vez una casualidad pero pasa varias veces en la historia en diferentes tiempos eso es lo que indica que Jehová es el Dios de Israel desde aquel día conocerás que yo soy Jehová tu Dios cuando tú me veas celar mi nombre cuando tú me veas intervenir cuando tú me veas usar mi poder a tu favor cuando tú me veas imponiéndome en las naciones cuando tú veas mi misericordia hacia ti cuando tú no te lo mereces y salgo yo a defender a mi esposa aunque mi esposa me ha traicionado tú sabrás que yo soy tu esposo y que yo soy Jehová tu Dios desde aquel día desde el día de la intervención el día de la misericordia el día de la misericordia es el día donde Dios manifiesta y hace saber que sigue siendo nuestro Dios que Él no cambia que en Él no hay sombra de variación y que el pacto sigue vigente aunque lo hemos violado miren lo que revela la misericordia desde aquel día le está diciendo yo todavía me considero tu Dios y te reconozco como mi Dios desde aquel día conocerán que yo soy Jehová tu Dios yo soy tu Dios el Ciel el Verdadero y el Todopoderoso como lo muestro desde aquel día cuando te manifiesto la misericordia número 6 perdono tus rebeliones y tus pecados tú me diste las espaldas me diste tu servicio eso me obligó a esconder de ti mi rostro y miren en el 23 y el 24 que lo repite conforme a tu inmundicia y conforme dice el 23 y sabrá y sabrá y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado por cuantos se rebelaron contra mí y yo escondí de ellos mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos y cayeron todos a espada y dice el 24 conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones porque se lo merecen hice con ellos y de ellos escondí mi rostro y Dios termina diciendo en el último versículo ni esconderé más de ellos mi rostro diga desde aquel día desde aquel día no esconderé más mi rostro lo hice porque era necesario pero desde ahora desde ese día desde ese día del día de la misericordia desde el día de mi intervención no ocurrirá más ni esconderé más de ellos mi rostro porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel dice Jehová wow cuando Dios derrama su espíritu su espíritu es porque Dios manifestar derramar su espíritu es derramarse el mismo quiere decir que no hay ninguna reserva no hay ningún disgusto en el corazón está plenamente complacido en este caso perdonó absolutamente y por eso se entrega a él lo entrega todo y derrama su espíritu como señal de que te perdoné de que salí a rescatarte que vengo a limpiar a limpiar lo que tú ensuciaste a enderezar lo que tú torciste a vindicar mi nombre que tú blasfemaste a ordenar lo que tú destruiste todo es por misericordia lo mismo pasó mis amados sigo escuchen esto el juicio a las naciones tiene el propósito estoy resumiendo recapitulando de mostrarles su gloria y su poder pero el juicio a Israel es mostrarles su misericordia a las naciones su gloria y su poder a Israel su misericordia y por medio de esta alcanzar este propósito y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios que no tengo ningún resentimiento que no tengo ninguna reserva que ya me olvidé de que me dieron la espalda que yo restauro la restauración que les doy como dice Jeremías 32 un corazón y un camino un corazón nuevo y un espíritu nuevo y pongo mis leyes en sus corazones y todos me conocerán ustedes no ustedes no cambian yo los cambio ustedes no se arrepienten yo los arrepiento ustedes no se convierten yo los convierto ustedes no vienen a mí yo voy a ustedes si los reúno soy yo que los reúno yo que los esparcí yo los reúno dice Dios ahora hay algo aquí que yo quiero que ustedes graben miren ustedes leamos para que entendamos versículo 26 y ellos sentirán su vergüenza toda su rebelión con que prevalicaron contra mí cuando habiten en su tierra con seguridad y no hay a quien los espante sentirán su vergüenza y su rebelión cuando cuando yo los lleve allí y le manifieste mi misericordia y los establezca y sean restaurados y les dé un corazón nuevo y un camino nuevo y un espíritu nuevo cuando manifieste mi misericordia dos cosas van a pasar sabrán que yo soy Dios y segundo sentirán su vergüenza y su rebelión wow la palabra sentir en hebreo en hebreo es la palabra nasa que significa admitir significa entre muchos significados tomé los adjetivos que se aplican a este contexto admitir gritar sentir sufrir apliquen van en aquel día cuando yo los establezca ustedes van a saber que yo soy vuestro Dios una vez más que sigo siendo vuestro Dios que yo no los abandoné que yo no les di la espalda y el rostro para siempre o sea la espalda para siempre no viene el rostro para siempre que yo me vuelvo a vosotros y yo los traigo a ustedes porque grande es misericordia pero ese día en aquel día ustedes van a sentir la vergüenza de su rebelión y esto es muy muy poderoso muy profundo mis amados el pecado insensibiliza ¿qué hace el pecado? es como una anestesia ciega los ojos ciega el entendimiento nos hace creer que estamos bien cuando estamos terriblemente mal se endurece el corazón no admitimos como dice no admitimos defendemos que estamos bien justificamos nuestra conducta por horrible y terrible y manifiesta que sea hasta que Dios en su misericordia nos da arrepentimiento y conversión como dice Efraín arrepiénteme y serás arrepentido conviérteme y seré convertido es terrible cuando usted no siente su vergüenza piensa en usted en su vida personal en momentos donde usted se ha obstinado se ha revelado ha traicionado a Dios y que usted se empecina y usted usted se como lo digo se encierra se defiende a sí mismo no reconoce jamás que está mal o que se equivocó Dios no puede hacer nada por usted escuchen lo que voy a decir ni Dios perdona a los a los no arrepentidos ni Dios perdona a los no arrepentidos no es que no los ama no los perdona el perdón pertenece a los que reconocen confiesan se apartan ellos alcanzarán misericordia esa es la palabra el peor estado es la insensibilidad el no sentir vergüenza escuchen fíjense la diferencia fíjense la diferencia entre Dios e Israel Dios que es el ofendido sale a decir a las naciones no fue culpa mía no fue culpa mía no fue debilidad mía no fue indiferencia mía no fue impotencia mía no fue que yo no tuve poder para librarlos fue que ellos me dieron la espalda se obstinaron me traicionaron y se fueron por ese camino Dios sale a defender su nombre porque Dios se respeta a sí mismo pero el que está en pecado no se respeta a sí mismo porque pierde su identidad el pecado nos hace perder nuestra identidad nos confunde de tal manera que no sabemos ni quienes somos es terrible el pecado no solamente nos aparta de Dios nos aparta de nosotros mismos nos aparta de la realidad nos aparta de los demás nos sume nos consume nos hunde nos acaba por eso necesitamos la intervención de la misericordia de Dios desde aquel día el día de Dios que es lo que hace que Israel vea que Jehová sigue siendo su Dios cuando 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 ve la misericordia cuando yo los lleve allí y los traiga y les muestre mi misericordia ese día sentirán su vergüenza reconocerán que fueron ellos los que fallaron que fueron ellos los que me traicionaron que fueron ellos que no escucharon a los profetas la palabra la palabra la verdad admitirán gritarán como David cuando pecó en el salmo 51 contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que tú seas reconocido justo en el juicio castígame haz lo que quieras conmigo pero no apartes de mí tu santo espíritu mi ayuda ha sido no me dejes no me desampares Dios es mi salvación crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí eso es obra de Dios la obra poderosa del espíritu ahí dice yo derramé mi espíritu sobre ustedes no rehusé nada pero yo no voy a mi espíritu a los ostinados rebeldes traidores sabios en su propia opinión endurecidos no hay que admitir hay que sufrir hay que gritar que son los que son las palabras que definen a Nazá sentir sentir arrepentir arrepentimiento es sentir tristeza por haber ofendido a Dios es pecado contra el cielo y es pecado contra ti ahora yo quiero aplicar el mensaje a lo que está pasando hoy yo puse en mis notas lo mismo acontecerá con nosotros en este tiempo cuando el Señor intervenga y nos traiga de nuestra cautividad nos reúna y volvamos a servirle con corazones restaurados Dios le dice a las naciones esta pandemia esta pandemia vino porque la iglesia se apartó de mí y me dio las espaldas la iglesia endureció su corazón delante de mí pero Dios le dice a la iglesia hoy y de aquel día en adelante sabrá la iglesia que Dios sojió a su Dios es para nosotros hoy esta palabra después de esta pandemia o yo me estoy predicando esto por lo que pasó allá con Israel espero que mientras yo estoy predicando tú sepas que estos mensajes fueron dados para esta ocasión para que entendamos dos cosas que no hemos entendido porque las aves conocen los tiempos y dice mi pueblo no conoce ni los tiempos ni mi juicio y Dios quiere que entendamos este tiempo y porque el juicio y lo que Dios quiere alcanzar muy pronto la iglesia va a regresar otra vez a los Dios nos va a traer de las naciones Dios nos va a traer de las naciones escuchen aunque nosotros estamos aquí desde agosto pero Dios es una obra extraña porque nos dividió hay otro grupo hay estamos divididos en tres cultos en tres cultos dos lugares de adoración hemos sido esparcidos para el norte aunque estamos juntos acá gloria a Dios que estamos juntos adorando y los hermanos están juntos adorando allá pero en las naciones hay hermanos están esparcidos hay iglesias la mayoría que no han podido regresar pero Dios dice los voy a reunir de nuevo y conocerán que yo soy Jehová y les mostraré mi misericordia se la haré mi nombre pero les haré sentir su vergüenza y su rebelión porque esa es la única manera de que Dios actúe cuando haya arrepentimiento confesión reconocimiento y conversión la misericordia del Señor escuche la misericordia del Señor nos marcará que yo dije la misericordia de Dios nos marcará en este tiempo nos hará ver nuestra vergüenza nuestras rebeliones y producirá arrepentimiento verdadero y un cambio genuino de corazón créanme créanme que aquellos que oyen la palabra de Dios todo este año y genuinamente genuinamente se han alineado con Dios cuando regresen no serán los mismos yo he visto en mi espíritu muchas cosas lindas que van a suceder escucha escucha la palabra de Jehová cuando Jehová nos reúna como dice ahí Dios nunca más nunca más nunca más Dios le va a dar un giro de 180 grados a esto créanme que cuando Dios traiga a la iglesia después de esta pandemia la iglesia no será la misma va a haber cambios de todo tipo va a haber ustedes van a decir no solamente van a hacer la esperanza que está pasando en la iglesia así que Dios a los líderes nos va a arrebatar el timón el volante de las manos Dios hará lo que él quiere y se va a imponer aquellos que están programados que siempre hacen lo mismo prepárense prepárense porque va a ser como el libro de los hechos yo voy a ir y le va a dar un giro a las cosas las cosas no van a permanecer iguales abre tu mente abre tu corazón porque lo que estamos viviendo no va a ser en vano la muerte de nuestros hermanos queridos el sufrimiento de millones la dispersión de la iglesia y todo lo que hemos vivido para muchos las cosas van a ser igual y van a seguir de la misma manera porque sus corazones no son de Dios pero la gente de Dios lo piadoso mis amados volverán el rostro a Dios y nunca más le darán la espalda y esta vez andarán en el espíritu amén y Dios me dijo algo que les dijera cuando estaba sentado ahí y a mí se me olvidó pero yo sé cuando Dios me habla porque me lo recuerda Dios le dice a ustedes volvamos a la vida del espíritu y Dios Dios quiere que todos nosotros lejamos nuevamente el libro la vida en el espíritu esta misma semana le dije a mi esposa vamos a comenzarlo nosotros hacemos un devocional leemos la biblia casi todos los días y le dije vamos a introducir la lectura del libro otra vez no simplemente por leerlo sino esta vez para porque lo que nos salva va a vivir en el espíritu eso es nuestra salvación todos nuestros errores extravíos confusiones torpezas y todo lo que vivimos es porque no hemos andado en el espíritu y estos hermanos que dicen yo lo leí yo me lo sé yo tengo yo nací aquí tengo tantos años déjese de ridículo déjese de estar de ridículo usted no sabe nada si lo sabe porque vive como vive porque su vida no ha cambiado porque su vida no vive en el espíritu no le no le dé usted la respuesta que le dieron los judíos a Juan el bautista somos hijos de Abraham no somos esclavos de nadie no somos hijos de fornicación por eso están los judíos como están por su orgullo por su altivez por su arrogancia por aferrarse a las letras sino al espíritu no escuchaban a los profetas se aferraban a los religiosos a su herencia por eso Jesús les dijo muchos vendrán del norte del sur del este y del oeste se van a sentar en el reino de Dios y ustedes excluidos los hijos del reino excluidos así lo dice Jesús los hijos del reino excluidos porque por lo mismo ni entran ni dejan entrar ni hacen ni dejan hacer el espíritu de la religión ábrase al espíritu ábrase al espíritu vuélvase al espíritu usted lee la Biblia todos los días no diga ya yo la leí yo la he leído pues justamente hoy tengo 51 años que me bauticé cumplo años hoy la leo la leo la leo la leo la leo no me canso de leerlo y cada día es un libro nuevo vuélvase a Dios y perdonen que hablen ese tono pero la Biblia dice fuérzalos a entrar si usted no quiere entrar a empujones eso va a ir amén amén porque Dios nos ama Dios nos ama Dios nos ama somos duros de servicio somos tercos somos ostinados somos caprichosos somos orgullosos somos altivos no somos sinceros por eso nos tiene que doler nuestra vergüenza la señal la señal del principio de la misericordia es que nos duela la vergüenza haber ofendido a Dios ver nuestro estado de carente espiritual ayer me me mandó un texto un hermano varios textos siempre me dice pastor no no resisto los mensajes suyos los últimos me siento tan mal delante de Dios y yo digo yo me siento igual o creen ustedes que yo me siento mejor como que yo lo logré no si me vieran si me vieran delante de Dios no me conformo no confío en mi no confío en mi carne estoy insatisfecho con lo que le he dado a Dios en 51 años quiero más quiero llegar a donde Dios quiere que yo llegue quiero que venga ese día porque desde aquel día el día de la intervención de Dios cierra tus ojos Padre bendito Dios eterno el tono tiene que ver con el momento profético que vivimos si alguien se va a caer por un abismo no le decimos por favor puede quedarte a un lado que te vas a caer no usted corre le grita cuidado peligro alguien no cuando ve la insignia o la señal de que en un frasco hay veneno la caravera no le pone miel de abeja al lado cuando sabe que las personas pueden morir si se toman eso estamos en peligro estamos en un juicio de Dios estamos en un momento donde Dios quiere que las naciones entiendan y comprendan que la iglesia está así por su decadencia espiritual porque se ha revelado contra Dios pero quiere que la iglesia vea desde aquel día sienta su vergüenza y su rebelión y vea que Dios sigue siendo su Dios gracias por ser tan bueno tan fiel tan generoso gracias porque no nos tratas de acuerdo a nuestras maldades muchas gracias yo te bendigo yo te bendigo mi hermano te bendigo a ti a tu casa en el nombre de Jesucristo que el Dios del cielo te ilumine algo grande poderoso sobrenatural único ocurra hoy en tu vida y en tu casa que los rayos de la luz de Dios traspasen tu corazón y sea hoy ese día que dice aquí desde este día en adelante que hoy sea el día de Jehová para tu vida y para la mía que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús aleluya amén amén y amén este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al P.O. Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga chau nos despedimos nos despedimos a la próxima de la próxima Gracias.